¡Hey! Muy buenas compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal y tenemos nuevamente Minecraft, amigos. Y bueno, amigos, donde lo dejamos en el capítulo anterior, pues nos encerramos nuevamente a nuestra guarida. No sé si hay que dormir. Ah, me hice este cofrecito, amigos. ¿Vale? Donde metí toda la porquería. Pues vamos a salir un momento. Es que no sé si ya pueda salir, amigos. Ay, ay, todavía me cuesta trabajo, este, moverme, ¿eh? Ay, amigos, todavía sigo con la tos, no puede ser. Ok, voy a comer esta carne. Pues vamos a construir nuestra casa. Yo creo que la vamos a construir por aquí, porque en el capítulo anterior, amigos, pues nos mataron. Y no sé, amigos. Bueno, me dijeron en los comentarios, no voy a poder, este, hacer respawn. Porque creo, 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 no estoy muy seguro. Pero la cama no la tengo que quitar, ¿vale? Por si me matan, pues voy a volver a aparecer en el mismo lugar. Nos vamos a seguir construyendo. Ni modo, ahorita, por el momento, vamos a hacer nuestra casa de tierra. Miren, tenemos aquí otra ovejita. Vamos a liberarla de su prisión corpórea. Oh, oh, se ha puesto a llover, amigos. Vámonos, 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 vámonos. Porque acuérdense que cuando llueve, salen enemigos. Ya la liberé. No tengo mesa de crafteo. Ah, sí, sí, sí la tengo. Pero está en el cofre, ¿no? No, no está en el cofre. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Ok, explotó. Tenemos un poquito más de materiales. Y antes de conseguir la madera, sí necesito hacer un lugar donde ya dormirme. O sea, un lugar, ¿vale? Entonces, yo había escogido este lugar. Ya que está despejado, vamos a ir colocando. Esta figura rara. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Y cuatro. Bueno, sí va a ir, ¿no? Sí, sí va a ir. Eso sería aquí. Cuatro. Ahí está, compañeros. Y ahora hay que subir. ¿Vale? Entonces, uno, dos, tres. Vale, ya subimos un poquito más. Ahora necesito. Yo siento que con un mouse y un teclado y todo eso sería más fácil para mí, pero... No sé, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Que ya se me cagó. Aguérense que esta es una casa provisional, ¿eh? No va a ser realmente nuestra casa. Y yo creo que aquí ya empezamos a cerrar, ¿verdad? Sí, ya empezamos a cerrar, amigos. Vamos a poner aquí, aquí, aquí. Aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está. Vamos a dormir. Y, amigos, ya es otro día. No sé si deshaceré esto. Es que este es mi refugio, por si acaso, pero... Vamos a llevarnos todo. Vamos a poner la cama. Ahí está. Vamos a seguir poniendo el techo. De hecho, estoy pensando en hacer que tengas unas ventanas. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues aquí va a ser doble puerta. Se ve bonito, se ve bonito, amigos. Y vamos a echar toda la porquería. Y ya tenemos mesita de crafteo. Esta la voy a poner aquí. Y voy a necesitar una puerta. Me van a dar tres. Una placa. Quiero otra placa. Y listo. Y listo. Aquí y aquí. Y las placas las voy a poner aquí y aquí. Entonces, yo cuando, por ejemplo, entro... Pues vamos a dormir, amigos, antes de que se genere monstruos aquí adentro. Ya es de día. No sé si falta cubrir ahí. Balas. Necesito una cizalla. Necesito una espada para que sea protegerme. Pues no está tan mal, ¿eh? Necesito una cizalla. Necesitamos piedra. Necesitamos... Necesitamos... Más madera. Más piedra. Necesito cristales para ya proteger esas ventanas. Y lo principal... Necesito antorchas. Pues, bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerda darle manita arriba, compartirlo, suscríbete. Y creo que ya dije que activara la campanita de suscripción para que así te sigan llegando estos videítos. Y bueno, amigos, pues aquí está nuestra casa. Toda de tierra, pues ni modo. Es una casa provisional en lo que, pues, seguimos juntando los materiales. Me tocó una zona muy, muy chica. Muy pobre también. Pero bueno, amigos, vamos a intentarnos movernos un poco. En el siguiente capítulo voy a tratar de descubrir si esa cama de allá al fondo... Ahorita que no la quitamos. Y que ya hemos dormido ahí. Si morimos, volvemos a aparecer ahí. Porque se supone que sí. Pero creo también... Que si la quitas ya no apareces. O sea, ya no apareces, amigo. Pero bueno, vamos a checarlo en el siguiente capítulo. Y bueno, pues los dejo en el siguiente... Gameplay. Bye, amigos. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!